y bueno mis dos bienvenidas nuevamente al canal hoy vamos a realizar un maquillaje en tonos verde citos pero vamos a hacer maquillaje sencillo como pueden ver es un común ahumado pero ahumado satinado porque lleva colores que no son mate el único color mate que veo aquí es lo que es el más claro es el único y bueno vamos a comenzar con una cinta de aquí bueno me disculpa que soy un poquito resfriada vamos a utilizar este aquí y lo ponemos por acá ahora vamos a estar ocupando la paleta de juda que es la verde pero mejor también utilizar la morada creo que ya después la vamos a utilizar que ya que me habían estado pidiendo también maquillaje en tonos moraditos así que vamos a usar el color más claro y vamos a aplicarlo aquí en la cuenca es un color claro pero es un color muy bonito lo aplicamos aquí arriba como pueden ver se ve bien claro entonces para bajarle un poco o sea ponerlo un poquito más oscuro voy a estar ocupando un poquito de este color que es un verde más intenso y lo voy a estar aplicando de afuera hacia adentro poco a poco y hasta bajarle o sea para que se vea como un poquito más intenso el color que hay pero lo voy a estar aplicando de afuera hacia adentro de esta manera hacemos esto vamos a estar ocupando ahora un poco de corrector como este y lo vamos a aplicar solamente un poco desde la parte del centro no voy a hacer un cut crease marcado ni nada solamente esto lo estoy ocupando para que en la parte de aquí abajo el color se vea se vea más intenso lo voy a difuminar un poco y lo estamos corriendo como pueden ver a los lados que trata de no aplicar tanto corrector para que no se nos haga como unos grumos ni muy feitos no la cabeza se nos queda así a veces el párpado ahora vamos a estar ocupando en los laterales voy a ocupar este que es más oscuro y luego vamos a utilizar el del centro estos dos que son satinados y vamos a estar ocupando primero este que es el más oscuro lo aplico de afuera hacia adentro que hacemos esto de afuera hacia adentro y luego vamos a a correrlo un poquito por acá pero sin tocar un poquito el centro en los laterales y voy a estar ocupando el más oscuro después de ocupar este vamos con el color del centro este de acá lo utilicé de esta manera porque quiero que la parte del centro del párpado se vea como que un poquito voluminosa esta parte que es un color un poquito más vivo como lo pueden ver ahí pero es un color muy bonito ahora vamos a ocupar con otra brocha vamos a utilizar esta de acá que es mate vamos a agarrar un poco de este color y lo que vamos a hacer es difuminar las orillas para que no queden tan marcadas primero utilizamos este color para difuminar luego vamos a utilizar la primera sombra ok la primera esta con la misma brocha nada más o si gusta o no te sientes cómoda utilizamos la primera ok aquí hacemos este paso para difuminar y que no se nos vea como que tan marcado al principio si se veía como que más marcado por lo que bueno estaba en la línea pero aquí ya no se ve tan marcado que digamos ok ahora vamos a ocupar también un poquito de sombra como un tono hueso un tono vainilla voy a estar agarrando de esta paleta de sigma o de cualquier otra no hay necesidad que sea de esta solamente como la tengo aquí cerca la estoy utilizando vamos a utilizarla aquí lo que es en el hueso y lo bajamos un poquito conectando con la primera sombra como pueden ver acá de esta manera hasta la parte de adentro porque todo este espacio hemos aplicado lo que es el corrector entonces hay que difuminarlo vuelvo con la primera sombra y termino ya de difuminar igual aquí ok si es que gustan retocar lo pueden hacer ahora ahora si vamos a retirar la cinta y ya tenemos lo que es nuestro ahumado en verde satinado ahora vamos a agarrar una brocha que sea más chiquita voy a estar ocupando esta de blue color y vamos a tomar estos dos colores del del centro y este de acá lo voy a estar aplicando aquí abajo ahora en este caso por ejemplo yo lo hice así para que el ojo se vea como que más grande no le puse nada de la línea del agua pero lo puedes hacer bueno no necesariamente perdón que se cayó mi unicornio bueno aplicamos este color aquí como le decía no hay necesidad creo yo de aplicar siempre algo en la línea del agua yo en este caso no lo estoy aplicando ok como ven aquí utilizamos este color verde luego vamos a agarrar otra brochita y agarramos ese mismo verde y lo vamos a difuminar aquí abajo todavía falta así que no se vayan a a confundir aquí acá falta porque todavía el rostro falta acabar así que todavía hay falta y bueno ya para poner las pestañas voy a estar agarrando mi máscara de pestañas y lo voy a aplicar un poco aquí no pongo mucho porque la verdad no me gusta poner tanto aquí en la parte de arriba y las pestañas de hoy día son de de Lulu de Jujo Lashes perdón y esta se llama Sofía son unas pestañas muy bonitas y vamos a estar ocupando nuestro pegamento que vino que me viene en esta cajita The Great Lash es una cajita que viene variedades de pestañas y me vino este pegamento que es buenazo me gustó mucho este pegamento ahora ya que tenemos el pegamento acá lo dejamos un ratito vamos a acabar los ojos este como pueden ver en el lagrimal le puse un poco de de color así como que intenso le puse este de aquí vamos a agarrar y lo vamos a aplicar en el lagrimal para que nos dé un poco de luz pero como todavía no acabamos este el maquillaje entonces no hay ningún problema que se nos caiga un poquito de producto en el en el rostro no hay ningún problema aunque ustedes pueden humedecer la brocha pero yo estoy agarrando la brochita de Duke Color que es una brocha chiquitita que de esta manera me ayuda a depositar muy bien lo que es el color ok ahora vamos a pasar un poco de máscara si gustan abajo o vamos a agarrar un poco de corrector este es el de este es el sugar este es de Huda y vamos a aplicarlo aquí abajo para que nos dé un poco de luz voy a estar agarrando también un poco la parte del lateral de mi nariz esto me va a ayudar bastante a afinarlo afinar más mi narizita ahora agarramos una brochita que sea sintética y hacemos este paso mientras eso dejamos que vaya que vaya secando un poco lo que es el pegamento de la pestaña así nos ahorramos un poquito del tiempo y aprovechamos también que hay aquí sin perder este detalle de acá de la nariz que hay así a toquecitos y ya está esta parte de aquí lo difuminamos un poco a las orillas o si no agarramos la brocha con que hemos aplicado la base y retocamos esas transiciones de base y corrector bueno ahora sí vamos a poner las pestañas ya que se nos ha secado ahora sí ponemos en este maquillaje decidí no poner este delineador porque siento que se ve mejor así y aparte que llamamos más la atención con este tono verde y si gustan hacer delineados pues no lo hagas pero me gustó más así como que lo veo más sencillo y no tan exagerado que digamos que lo hacemos así ahora ya que hemos hecho este paso vamos con este polvo de YC Collection y vamos a utilizar el polvo claro y lo vamos a poner aquí aunque el único problema que no me gusta es que me mancho la ropa a la hora de aplicar este polvo suelto dejamos aquí un rato me manché bien en fin no importa eso siempre pasa cada vez que uno se maquilla se mancha ahora que ya hemos hecho esto vamos a aplicar nuestro polvo fijador de Bisú solamente con lo que hay nada más el producto ahí y lo vamos a vamos a matificar esta parte de acá del rostro ahora vamos con lo que son nuestro contorno y rubor entonces vamos a estar ocupando esta la brochita de DuColor esta de acá también es buena vamos primero con el con el rubor a ver vamos a hacerla al revés aquí y vamos a utilizar el piloncillo y hacemos en forma circular lo llevo un poquito hasta el crecimiento de mis cabellos de mi cabello así ahora voy a retirar el polvo suelto con esta brocha ahora para acabar mis ojos vamos a utilizar nuestra máscara vamos a aplicar regular para que nuestro ojo se vea más grande aquí voy a estar ocupando la paleta de iluminadores de de la splash ya este de acá ya toqué fondo voy a estar utilizando estos dos colores y lo voy a aplicar aquí ahí ok ahí el labial que voy a utilizar va a ser uno como más marrón ahí está y bueno mis dobles es como cabeza maquillaje espero que les haya gustado como que lo veo más como para el frío para el invierno no sé me gustó como se ve se ve sencillo pero bonito así con estilo y bueno mis dobles de aquí será hasta la próxima espero que les haya gustado no se olviden apoyarme con un dedito arriba y suscribirse al canal así que nos vemos hasta el próximo tutorial bye bye